Ya la noche acaba, así llegó el final Toda la sutileza desamaneció Quisiera tenerte solo una vez más Ya nada, ahora nada será igual Ya nunca más, tu vida la encontraré Ya nunca más Ya nunca más, de tus noches gozaré Ya nunca más Mañana esperas, sabemos que es adiós Y no digas ya más nada Ves todo atrás quedó Lo nuestro lo supimos disfrutar Ves tanto, aunque solo fue el pasar Ya nunca más Tu vida la encontraré Ya nunca más Ya nunca más De tus noches gozaré Ya nunca más No digas Ya nunca más Tu vida la encontraré Ya nunca más Ya nunca más De tus noches gozaré Ya nunca más Ya nunca más Ca más Ni nunca más Ni nunca más Ni nunca más gas Gracias.